El Festival de la Cantera en su tercera emisión presenta Viernes 20 de Abril OB7 Y Cabá Sábado 21 de Abril La Mafia Domingo 22 de Abril Ángeles Azules Lunes 23 de Abril J Balvin Martes 24 de Abril Molotov Miércoles 25 de Abril Alfredo Olivas El problema es que cuentas al revés Y ensucias mi nombre una y otra vez Y esa estupidez A mi moral la pone sola Jueves 26 de Abril La Sonora Santanera Viernes 27 de Abril Julián Álvarez Festival de la Cantera Del 20 al 27 de Abril Te esperamos San Luis Potosí Corazón de Cantera